Después de haber cantado uno de sus éxitos más conocidos recibe un recado de uno de los guardias, y para la cantada para subir a un chico en silla de ruedas que pidió cantar una canción con su ídolo. Muchas y muy divertidas anécdotas relató el cantante, todas de Saltillo, como la ocasión en que se puso una gorra de los haraperos durante una presentación en el Estadio de los Sultanes de MT y Griega, me van a disculpar pero Saltillo, es mi segunda casa, les dijo. Según cálculos del patronato organizador de la feria, aproximadamente 35.000 personas estaban presenciado el espectáculo de un cantante de Monterrey, pero un hijo adoptivo de nuestra capital, antes de su presentación el artista recibió un reconocimiento de parte del patronato de la feria, un reconocimiento por sus 10 años de carrera artística. ¡Gracias!